Hola amigos, hoy vamos a ver cómo funciona Multi-Icon Mover Plus, una nueva aplicación que ha llegado a Zidia y que es la versión de pago de la clásica Multi-Icon Mover, una aplicación que sirve para mover varios iconos de forma simultánea. Multi-Icon Mover Plus tendrá algunas características que no están presentes en la versión gratuita. Ahora mismo la única característica extra es la posibilidad de llevar iconos al interior de carpetas, pero en futuras actualizaciones el desarrollador nos ha dicho que incluirá otras funciones como la posibilidad de mover varias carpetas de forma simultánea o de desinstalar varias aplicaciones a la vez. El funcionamiento de la aplicación es bastante sencillo, debemos pulsar y mantener pulsado para que los iconos entren en modo de edición, o sea, estén bailando y una vez que están en este estado pulsamos sobre los iconos que queremos seleccionar para mover en bloque. Como veis, aparece un tick rojo en cada icono que queremos mover y nos vamos a la ubicación donde queremos colocarlo. En este caso, por ejemplo, lo voy a colocar en la carpeta Apple que tengo aquí. Una vez que estoy viendo dónde quiero colocarlo, le doy al botón Inicio y se colocan los iconos. Como veis, una de las limitaciones de la aplicación es que solamente me deja rellenar el espacio que se ve en ese momento. Yo he seleccionado más iconos de los que me ha colocado porque debería haber incluido el resto en la siguiente página, pero Multicon Mover Plus no lo hace, simplemente rellena el espacio que queda libre, algo que hay que tener en cuenta a la hora de mover los iconos. Entonces lo que hago ahora es, vuelvo a seleccionar el resto de iconos que me han quedado sin colocar, me voy a la carpeta, a la página que está libre y pulso el botón Inicio de nuevo. Una vez que he terminado, pulso el botón Inicio para que los iconos vuelvan a su estado normal y ya he terminado. Como veis, muy cómodo poder incluir iconos dentro de carpeta o en páginas del Springboard. Multicon Mover Plus ya lo tenéis disponible en Zidia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!